Cuando subas vídeos no podrías hacer como terminar la build y el porqué de las cosas, estaría perfecto para mejorar. Uff, la verdad es que me gusta mucho la idea, pero es que, es que lo del porqué de las cosas, como que no. Mucho trabajo, no... No es por eso, es simplemente que no, es que no se me da bien lo de explicar las cosas y demás. Lo de las builds, pues sí que al final de la partida si no he terminado la build, pues lo podría decir, pero... Se ha pillado una piece de primero, bueno, mejor eso con un puto riff. No sé hasta qué punto puedo ganarle el boxeo. Ah, pensabas, ¿se muere? Uy. Sintetiza tu voz en una AI para que el saludito lo ponga y todos felices. Jiji. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ha pasado, vídeo? ¿Y este puto lag? ¿Qué está pasando? ¿Y estos lags? ¿Iba, lo habéis visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Vaya puto lags, tú? Coño, cojonudo. ¿Tú, vaya lag? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vaya lag, tío Bueno, me quedo tranquilo Con haberle ganado ese 1x1 Teniendo en cuenta que no tenía ítems Red up ahora El pago no tiene ulti Tendrá Beast ya ¿Qué le pasa? ¿Debería estar ganando esto en early? ¿Depues de haber muerto? Supongo que no, ¿no? Simplemente que si el pago decide saltar Para la patada O sea, para Sí, para el empotamiento de la patada No teniendo ulti Pues tienen que jugar más defensivo Aunque bueno, tiene Beast Voy a tener una ulti, supongo ¡Eh, espérate! La ulti de Kama está en el FEA, ¿no? Ah, bueno Pero estos tambien son 100 segundos Joder Me sirve No sé si quiero Eh, muy beta, ¿no? No sé si quiero hacer algo más Bueno Vale Vamos a pillarnos el... Vamos a pillarnos los cofres Vamos a pillarnos las micas Vamos a pillarnos ahora el Berserkera full Y luego nos hacemos el Dengue al 1 ¡Metir! ¡Excel! ¿Me renta? ¿Quedarme por esto? A ver, un poco cool ¡Re gross! Vale Cuidado, Julio Cuidado, ¿qué? Bueno ¿Me podría hacer el fire? A ver, me está viendo ahora No voy a ir, pero Nada, me voy a quedar para el red Y me hago... O sea, me hago esta wey Y me vaqueo Me pillo full Full EXE para el red Que le den por culo Vamos a jugar la save Esto no sé qué es No sé si será Jotuns Puede ser Cruiser Puede ser Brawlers Cojonudo Pensaba que llegaba, la verdad Menos mal que... Pásale viso ulti aquí For sure Oh Oh Una pena La verdad He choqueado un poquillo esa kill Creo A ver si me ha saltado algo encima No He choqueado esa kill, la verdad Pero bueno Es lo que hay Sí, es que si lo mataba ahí Ganaba mucho Si perdía también Pero bueno Había que trolear Si no No es una duel de Julio, picha Voy a ver si le puedo castigar el blue No sé si se lo ha hecho ya Creo que no Pues sí A ver Yo he farmed a la wave La torre va a caer un poquillo Esto que es Fuera Eh Toxic for sure Bueno Un Jotun Sire Va full Coulomb Yo no llevo nada de Coulomb El pavo va a tener las ultis antes que yo Pero bueno Ahí el pavo no la tenía for sure Y la verdad que me está preocupando un poquillo esto en late Ya veremos si le puedo ganar o no Pero Puede oler un poco raro A ver si le esquivo las habilidades Sí Espero que no, la verdad Si me da el 2 Me cago encima Voy a quedarme aquí Y luego le blinqueo y ya está Al red Cuidado aquí Vale Ya estamos en la ultima Las bits Una de dos Está bien Está bien este red Hacía muy bien Voy a ver si Bueno no puedo hacer nada aquí ahora mismo ¿No está? Sí No sé qué va a hacer en late la verdad A ver Estoy haciendo lo que toca De checarle la ventaja ahora y demás Pero Habrá que ver Bien Ahora el pavo me está ganando y tal Porque tengo 3000 de oro Pero si no No me gana ni de coña El 1x1 este Se ha pillado un blink Por cierto Voy a tenerlo En el coco Hola Julio He llegado Serrated for sure Las estás cachando todas ¿Qué coño significa eso? ¿Que la estoy cagando o qué? Serrated también Bueno le saco un item entero Qué pena Qué pena no tener nada Para chashear Vamos a curar esto entero Estas putas habilidades Si me las da Más suerte Un tonto la verdad Había tenido Yo ulteo ahí Con cama cabrón Y me como 28 Ultis de kilga Ah que me están dando Todas las skins O sea todas las kills Ya ya Me sigo viendo todas La verdad Pero bueno No sé Pillarme de último La verdad ¿Qué me recomendáis? Me falta algo de daño No sé si hacemos un Hydra Un Cruiser No te gana ni en pedo A ver Si el pavo Me da las kills Antes de De yo poder curarme Y tal Con el Caliz Si me puede ganar Perfectamente No sé si hacerme Un Fatality De último La verdad Porque sí que veo Que me falta Chase ¿Cómo lo veis? Siempre está bien ¿No? ¿No? Un Peno Y le haces El Kamasutra entero Voy a confiar en ti No Propon no me va a hacer Bajo ninguna circunstancia Yo me voy a hacer Propon No Joder, tío Que asco me está dando el 1 A ver, le me va a estar la bitch Tiene blink Voy a ponerme aquí en la pared Voy a hacerme esto y ya Y de segundo relic... Ah, bueno, espérate Hacerme una bitch for sure Voy a hacerme una bitch for sure Si falla el primer 2 del 1, V1 se gana Si falla un 1 Le puedo crear presión en el fire Porque no sabe lo que estoy haciendo exactamente Como ahora, por ejemplo A ver, no sé si... No sé si se escucha el blink desde ahí, la verdad Pero bueno Qué pena que no haya pasado la ulti Vale, me piro Vale, me piro Le hemos gastado la ulti ahí bien No sé si tiene builds Joder, que quita mucho L storía No sé si hay nada Saber No sé si necesario No sé si gusta No sé si No sé si No sé No sé si No sé No sé No sé No sé Joder, tío, no sabía que tenía otra vez la ulti Pues esta ha sido una cagada Ahora me puede meter presión con el red No me puede tirar la torre, creo, pero Qué pereza, tío Ah, si no, no se hubiese tirado, ¿no? Si no tuviera la ulti Lástima, lástima De 100 a 0 a las kings le van a generar mínimo unos 600-400 de daño Mejor que un cruiser ¿Tú crees? Ah, pues si me la puede tirar Joder, qué feo, tío No tengo visa, además Calculo mal los cooldowns Tío, está aquí for sure, ¿no? ¿No? Bueno Tengo poti de 3k Y te gano porque tengo poti de 3k Bien Iba va a quedar por la poti de 500 Pero, tío, nada, pasa Ahora o nunca, tío La verdad que las kingsides No sé hasta qué punto hubieran sido buenas Uh, si me dan 33 en la siguiente Subo La verdad que la verdad que la verdad que la verdad es 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 que Gracias.